Están buscando el balance del primer mes, de la primera presidenta y el primer mes sin el líder histórico. Sí, mañana se cumple porque hoy todavía sería el último día del mes, es cierto, ya un mes. Y a la vez parece, fíjate, a diferencia de otros momentos que se te pasa el tiempo rapidísimo, pero estos son, decía una compañera senadora, son tiempos inéditos e históricos todos los días, cabrón. Todos los días están saliendo cosas muy fuertes y entonces pareciera como si se hubiera ralentizado, o sea que el tiempo fuera de manera mucho más lenta. Han sido muy intensos, muy intensos, cualquier cantidad de reformas, de tensiones, de debates, de reflexiones. Entonces, lo impresionante de todo, yo creo que la parte muy positiva, es que tú encuentras a cualquier persona en cualquier rincón del país hablando sobre estos temas. ¿Qué pasó con los medios de la corte y que renunciaron y que quieren y que tal y que ya los madren y que no los madren y que tal? O sea, la gente metida en el debate, en el análisis, en la reflexión, en la politización, es otro país. Y se cumplió lo que decía el presidente, ¿no? Que él era fresa al lado de la presidenta, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. O sea, un pana Claudia Cienbompardo es una mujer muy firme, es una mujer muy trabajadora, cabrón. O sea, es tan trabajadora más que el compañero presidente, que es mucho decir, está cabrón, está cabrón. Van a ser seis años fuertes para ella. Y tú no paras tampoco. Te ha ido bien alrededor del país, veo. Y más allá de las fronteras, porque estuviste en la Placita Olvera. Sí, estuviste en la Placita Olvera, estuve en el cajón en San Diego, estuve en Modesto. Estuvo muy bonitos eventos, muy bonitos. En Modesto se les pasó la mano con la seguridad, se provocó opción de seguridad. Estaban muy intensos los duaves ahí, entonces al final se resolvió bien. Pero sí, le pusieron una galoneada ahí a una compañera de Nueva York, que también es youtuber. Fue su nombre. Pero bien, sí, muy contento. La gente muy bien, estuvo en Puebla muy bien. Estaba un grupo ahí del Poder Judicial protestante. Estaba, no, están en un también nivel de deterioro fuerte y en una desesperación absoluta. Es una pena, es una pena porque tienen garantizado sus derechos, no tienen razón. Yo francamente creo que algunos de ellos deben estar defendiendo la corrupción, porque supongo que ganaban más por fuera que desde su sueldo. No entendería yo otra razón para que estén tan pugnaces, ¿no? Porque si alguien está respetado, inclusive con lo que sean de su carrera judicial, son ellos. Van a seguir llegando a actuarios y a proyectistas y todos los cargos que hay ahí al interior del Poder Judicial. Si quieren, con la carrera judicial así va a seguir. No hemos hecho esa parte de la legislación secundaria, pero esa es la intención. Entonces, espero que ahora que salgan las iniciativas de reformas a leyes secundarias, pues se relajen ya cuando vean que sus derechos efectivamente están respetados. Pero igual y no, ya veremos. Nos despedimos de la audiencia de Sin Censura en esta cámara. Le agradezco, senador, por el pancito de Tlaxcala. Espero ver si la próxima es comida o cena para que chillen los que tengan que chillar, si lo junan. Por lo pronto, gracias, senador. El senador Gerardo Fernández Noroña, vamos contigo, Toño. Bueno, pues muchas gracias a Vicente Serrano. Esta entrevista exclusiva que tenemos ahí en la oficina de Gerardo Fernández Noroña. Una entrevista muy interesante justo antes de que vayan ahí a decidir de este comité evaluador que, pues, efectivamente tendrá, como lo advertía la doctora Claudia Sheinbaum, distintos tipos de perfiles, distintos tipos de personas, de personas de distintas partes de la República Mexicana. No sé si todavía sigue abierta la toma, si quiere avisar, creo que ya no. Vamos allá a terminar aquí la entrevista. No sé, porque van a hacer esta discusión unos momentos más. Entonces, no sé si nos pueden informar por ahí qué es lo que sigue. Sería fantástico. Si no, no pasará. Miren, seguimos aquí. Le digo que fue una entrevista muy interesante en la que vemos a un Gerardo Fernández Noroña consolidado como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Vaya que nos dio declaraciones fuertes. La idea, en todo caso, del presidente de la mesa directiva del Senado es que, a pesar de esta absoluta desesperación por parte de la derecha, de incluso el poder judicial, como se ha configurado con esa derecha, al grado de amenazar con un golpe de Estado técnico y etcétera, prevalecerá la intención del pueblo, que es efectivamente conseguir llegar a la elección de jueces, magistrados y ministros. De eso está convencido Gerardo Fernández Noroña. Dice que no hay forma de que los destituyan sin algún tipo de proceso y además a todos, a la presidencia, a la presidenta, a los legisladores y legisladoras. Es verdaderamente muy interesante lo que plantea en la conferencia, en esta entrevista exclusiva.